Primera huaracha de nuestra música para la organización Bufones, para el Cacho, Meijado el Jamaiquino. ¡Vamos a bailar! ¡Sabón! ¡Lúceme, Cucirrocha! ¡No, no, no! ¡Claro! ¡Quizás! ¡Sí, sí, sí! ¡Quizás! ¡F.L! ¿Cómo se llama? Yo quiero que tú me lleves a bailar el cha-cha, para Isle, Isle, Ramírez, Sebofau. Primero de junio San Bernardo, la conga, el lejos, Ronnie Beats. ¡Apanice! ¡Ea! ¡Giño de la independencia! ¡Fista rica, venga, goza! ¡Baila! ¡Sabón! ¡Algo más de mi cha-cha-cha! ¡Baila! ¡Apanice! ¡Para que baile y venga! ¡Lúceme, Cucirrocha! ¡Al afecto y carilla! ¡Majete de sonido, tenebroso! ¡Sonido silencio! ¡Santa Cruz mencionaba! ¡DJ Efrán! ¡No, perras! ¡No! ¡Abra Montiel! ¡Barrio de Pátima! ¡Dale, Sandy! ¡Dale, Sandy! ¡Dúcete, Sandy! ¡Venga! ¡Un abrazo! ¡Chula mi huaracha! Para sus nombres de once de los morelos La organización Carrillo De queños rebeldes Gemelos y oro Diego, Brígido, Ver y Yance Armando, Yachiro y Albrella ¡Mírame esa pinche sudadera! ¡Saludos a las umami de Monche de la Morelos! ¡Allá Ferrocarril de Cintura! ¡Números y cuentas! ¡Interior 804! ¡Colinmice saluda! ¡Toda la unidad muchisiloma! ¡Sale! ¡Sale! ¡Lúcete Sandy! ¡Vamos a cena! ¡Pinchelada manchita! ¡Solido bailatino! ¡Bien! ¡Vamos a bailar! ¡Solida bailatino! ¡Solida bailatino! ¡Solida bailatino! ¡Para toda la organización San José! ¡Solida bailatino! ¡Solida bailatino! Mamá dice, ahí está la K.W.D., ahí está el M.K.D.O.M.I.L.O. Sonido montañero, hoy y siempre y toda la vida con el rey, sabor, organización pandanera, sub-16, salgas oscuras, ¡guau! Toda la perramita de Polinesios, échale cucur a la tropicú, toda la unidad huichichilapa, familia rapides, organización pitufos, y el chicote, toda mi gente de Santa Julia, para la mano del castillo de Santa Julia, Ulises Tropy, échale el colvento y el chupes, El pico y el tocho, sabana, el chicharrón donde quiera que se encuentre, Polinesios de corazón, ¡ayúdame! Toda la perramita de Polinesios, ¡espera, Polocha! ¡Ahora! Ya no colzamos Ya no colzamos Ya no colzamos Ya no sabrosos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sonora Viquera! ¡Ay, ay! ¡Vámonasén! ¡Vámonasén! ¡Vámonas! ¡Vámonas y demás! ¡Sabor! ¡Payasitos Ronyés Viccero! ¡Vámonos y demás! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap... Sueltala ¡Ay, ayah! Mejado en Tazuania Ahí está Mejado en Tazuania Hoy y siempre Toda la puta perra vida Rony B Organización San José Sabor Para el S, Pau y el Ruta Para el Piñón El Pato y el Choco Mejado a los Gancos 13 San Pedrito Toda la vida con el Rey Con el tema de Seguido Sus Vasos Sabroso ¡Eo! ¡Ajá nos vemos el domingo Con mis aijados Rony Bix de Corazón La de la S, Pau y el C, Pau y el C, Pau y el C, Pau y el C, Pau y el Chaco El Rey de Jorvi y el México Y la Unión Americana ¡Sabor! ¡Apa Vícez! ¡Guá, guá, guá, guá! ¡Chadita barrio la cena! ¡Suscríbete al canal! 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 En esta ocasión les va a dar un saludo Vamos a dejar unas mañanitas Cortitas, cortitas A mi hija, un chatito del barrio de la selva